¡Suscríbete al canal! Un poquito de frío, por eso bien abrigaditos para no enfermarnos. Pero ya deberías ser acostumbrado porque déjeme contarles que el doctor Nativo viene de Xela, pues allá entonces pues toda la infancia, allá nace tu carrera y ahora pues no vive en Guatemala porque estás entonces pues triunfando en el extranjero, ¿verdad? Sí, estamos haciendo unas giras ahí que bueno ya tenemos años haciéndolo independientemente. Esta es la primera vez el próximo 2018 que vamos a hacer una gira ya con la discográfica y con todas las de la ley. Bueno y antes de que todas las de la ley pues sucediera, ¿verdad? Pues cuéntanos un poquito de tu carrera, de cómo te acoplaste en el género de reggae cumbia y cómo te ha ido en estos años. Pues bueno ese género de reggae cumbia prácticamente que yo lo creé, es una mezcla mía propia, ¿verdad? Entonces empezó hace años y se fue desarrollando y ahora como que agarro una madurez ese sonido así poderoso. ¿Sabes qué? Lo que me gusta mucho que siempre, bueno a cualquier lugar de donde vas, pues vas entonces con nuestros tejidos, vas con nuestra moda, ¿qué te dicen la gente? Y más ahora donde estás viviendo, ¿qué te dicen? Pues les encanta, dicen que colores tan lindos, que qué guatemaya, yo les digo eso es lo especial, ese es nuestro tesoro. Y justo a Guatemala es entonces el single que viene, bueno con todo y video y que aparte de eso es el primero que nos das como la probadita antes de lanzar el álbum el otro año, ¿verdad? Sí, ese es el primer sencillo que estamos lanzando, también este 10 de diciembre me voy a presentar en Xela, voy a hacer la presentación de un EP que trae cuatro canciones de lo que va a ser en el disco y unos tres remixes. Y también voy a estar el 29 de diciembre en el Lago de Atitlán en San Pedro. Guatemaya, quema copal, Babilonia, lo vamos a quemar. Genial, Xela y qué rico hay San Pedro, así que un saludo especial para toda la gente que lo vayan a ver porque realmente la propuesta musical es bien interesante. Y hablemos un poquito del video que también nos das a conocer, lugares muy bonitos de Guate, tienes pues algunas tomas. Si nos contás de la producción. Sí, pues la producción fue una parte en un show en vivo en Xela que estuvimos ahí toda la gente con candelitas y estuvo súper lindo. Y las otras imágenes me las proporcionó Casa Cojón que es el Museo de Música Maya en la antigua Guatemala. Ahí ellos me dieron las imágenes de archivo que son un señor que viajó casi 30 años por todo Guatemala, Don Samuel. Y son unas imágenes increíbles, nunca vistas. Y bueno, ahí están algunas, utilizamos algunas para el videoclip, así que quedó bien lindo, interesante. Bueno, me decías entonces de que este álbum sale en junio, julio más o menos, cuántos temas va a tener, siempre va a ser entonces este género musical. Sí, son 12 temas y va a salir en junio del 2018, lo vamos a presentar, vamos a presentarlo en Nueva York y en algunos lugares distintos. O sea, el 15 de diciembre del 2018 tenemos el Lincoln Center en Nueva York, es una sala muy, muy, muy icónica e interesante, así que muchas cosas buenas pasando. O sea que el 2018 es súper ocupado con mucho trabajo, ¿verdad? A full y el 19 también, y los que vienen. Doctor Nativo, ¿verdad? Muchísimas gracias por pasarnos a visitar, porque bueno, tenías una agenda pues bastante complicada, estás pues en tu gira de medios, dándole las buenas nuevas, pero seleccionaste día de la mañana para contarnos, así que ya sabes que sos bienvenido. Y apoyan entonces el talento nacional y obviamente pues este video, que realmente está muy bonito, ahí estamos viendo algunas tomas y felicidades. Muchas gracias, así que nos vemos familia, ya lo saben, Doctor Nativo, Guatemala. Ahí vas, bueno, así que seguimos con un poquito más aquí en Viva la Mañana, mucho contenido para ustedes, así que no se despede. ¡Gracias!